Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche les decimos a todos ustedes y les damos la bienvenida al programa de la semana como es la entrevista dentro de la franja de muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en la Gerencia General de Proactiva Agualdetunja. Vamos a dialogar un ratico con el doctor Manuel Vicente Barrera quien es el gerente hace 7, 8 años ahorita nos confirma. Vamos a tratar temas de ciudad, temas del acueducto, el alcantarillado pero mejor, el agua que le llega a usted allí en casa se la puede tomar tranquila. Esto nos va a contar él precisamente en la Gerencia de Proactiva. Doctor Manuel Vicente, bienvenido nuestro micrófono. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por su visita, muy amables y estas puertas por supuesto serán siempre abiertas a los medios de comunicación y a ustedes por difundir las noticias de nuestra empresa. Muchas gracias. Doctor Manuel Vicente, hablamos de Tunja. ¿A cuántos hogares está llegando Proactiva? Bueno, en Tunja tenemos en este momento algo más de 50.000 usuarios, de los cuales están activos 49.500. Estamos 51.000 usuarios de los cuales están activos 49.500 aproximadamente, divididos en los estratos 1, 2, 3, 4, 5, el sector comercial, el sector industrial y el sector oficial. Así es como está compuesto, digamos, el mercado de usuarios que Proactiva Aguas de Tunja, a la cual Proactiva Aguas de Tunja el presta servicio. ¿Cuántos litros de agua se surten a estas familias, a estos comercios, a todo? Bueno, en este momento Tunja está consumiendo 280 litros por segundo. Eso significa unos 23.000 metros cúbicos al día. Ese es un consumo en relación con el país, bastante racional, digamos, Tunja. Primero por ser ciudad de clima frío, que tiene una connotación especial, pero también porque la gente hace un buen uso, hace un buen uso y un uso racional del líquido. Hemos llegado a unos niveles de consumo muy eficientes. Entonces, en este momento, y si a eso le sumamos, que la empresa tiene el indicador de pérdidas más eficiente del país, pues eso hace que apenas estemos para atender 184.000 habitantes, estemos extrayendo de nuestros recursos naturales apenas 280 litros por segundo. Para colocarles un símil, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de Sogamoso. Sogamoso tiene 120.000 habitantes y tiene que extraer mucho más de 400 litros por segundo para atender a la misma población. Luitama es una situación general. Bogotá. Bogotá extrae 14 metros cúbicos por segundo para atender a esa población. ¿Y por qué? Pues, digamos, básicamente porque las pérdidas técnicas, pues, tienen unos indicadores un poco altos, ¿sí? El caso de Tunja es, se suman dos cosas muy importantes. Uno, el buen uso y el uso racional que el preciado líquido hacemos los habitantes de Tunja. Y dos, que la empresa, pues, tiene un trabajo técnico y operativo y comercial muy eficiente y eso hace que en este momento, pues, tengamos este indicador de consumo tan interesante. Doctor Manuel Vicente, el año anterior, para finalizar el año anterior, el Consejo Municipal aprobó un nuevo POT. ¿Cuántos barrios de la parte rural entran a ser parte ahora de la parte urbana y que entrará Proactiva a atenderlos? Bueno, el nuevo POT modificó efectivamente su perímetro urbano, especialmente sobre el sector occidental de la ciudad, especialmente el barrio Altamira, en la parte alta de San Lázaro. Digamos que, y por supuesto, el gran terreno que se incorporó al nuevo perímetro urbano, pues, era un terreno que estaba inhabitado, que es una franja de más de 100 hectáreas que comprende entre el aeropuerto y la variante doble calzada, desde la salida toca hasta hoy lo que se va a conocer como Green Hill, que es donde, digamos, finaliza la universitaria. Todo ese predio grandísimo antes era zona suburbana y este nuevo POT lo incorporó como zona urbana. Allí todavía no hay desarrollo, simplemente le dio una vocación que luego en el tiempo y bajo, o sometidos bajo las reglas del nuevo POT, pues habrán unos desarrollos que pueden ser inmobiliarios, que pueden ser de vivienda, que pueden ser industriales, en fin. El futuro dirá cuál va a ser el destino de esos predios. Barrios como tal no se incorporaron, pero al correrse el perímetro en el sector occidental de la ciudad, se incorporaron algunas casas que ya pertenecían a unos barrios donde no les llega el servicio porque la cota nuestra de servicio está basada sobre el antiguo perímetro urbano. Ahí estamos con el municipio trabajando para incorporar estos usuarios, son bien pocos, estamos hablando de en el sector de Libertador Parte Alta unos 8 o 9 usuarios, en el sector de Altamira y San Lázaro unos 25 usuarios y estamos viendo cómo lo solucionamos de manera técnica para poder otorgarles disponibilidad de servicio y que ellos se beneficien del servicio que tiene la ciudad. ¿Tunha cuenta con buenos recursos, digamos, para poder seguir atendiendo de esta forma a los usuarios? ¿No tiene problemas? Pues mira, Tunha dispone de dos fuentes de abastecimiento. Una es una fuente superficial que todos conocen como Teatinos. Es un embalse que se... Ahí precisamente dentro de poco vamos a publicar un libro que estamos haciendo aquí en la empresa sobre la historia del agua en Tunha. Pero el embalse de Teatino es un embalse que se proyectó desde 1938 y que por ahí en 1952 se empezaron a destinar los primeros recursos, pero que se empezó su construcción en 1969. Se terminó en 1974, le inauguró el presidente Pastrana. Ese es un embalse que embalsa o puede disponer de cerca de 6.5 millones de metros cúbicos, full. Esa es una fuente de abastecimiento y es nuestra principal fuente de abastecimiento. El principal fuente de abastecimiento está ubicada a 25 kilómetros de Tunha hacia el sur, en el páramo de Rabanal. ¿Sí? Y bueno, nosotros hacemos un muy buen y un muy cuidadoso trabajo de protección de esa cuenca y de esa reserva. De ahí sacamos el 70% del agua. Y tenemos otra fuente de abastecimiento que es los pozos, que fueron construidos principalmente en la administración del doctor Manuel Arias Molano. Se contrató una empresa rusa, Alminera, construyó 16 pozos. De esos 16 pozos hay 13 pozos vigentes, de los cuales hay 10 totalmente operativos. Ellos nos aportan el 30% del caudal para Tunha en promedio. Bueno, si nosotros no hubiéramos hecho esa tarea de reducción de pérdidas tan importantes, porque al inicio del contrato las pérdidas estaban por encima del 62%, es decir, que cada litro que se extraía apenas le llegaba a la ciudad 0.32, ¿sí? Entonces se perdía mucha agua. Esto era como un colador. De hecho, al inicio de la concesión en el año de 1996, la EAT de entonces trataba 10.2 millones de metros cúbicos al año para dar un servicio entre 2 y 6 horas de continuidad a 120.000 habitantes o a 22.000 usuarios. A 100.000 habitantes, 22.000 usuarios. Hoy tenemos 51.000, un poco más de 50.000. Aquí damos servicio 24 horas y solo tratamos 9 millones de metros cúbicos. Es decir, 18 años después, tratamos 1.200.000 metros cúbicos al año menos, con 24 horas de servicio a más del doble de la población. Para significar realmente el trabajo tan importante que ha hecho Proactiva, que es un trabajo mancomunado con el municipio y con los mismos usuarios. Eso hizo este trabajo de disminuir las pérdidas, que es el indicador, uno de los indicadores más importantes de la prestación del servicio, ha hecho que Tunja desplace la necesidad de una nueva fuente de abastecimiento por ahí hasta el año 2022. De hecho, cuando se inició la concesión, se estimaba que en el año 13 de la concesión ya debía haber una nueva fuente de abastecimiento. Hoy estamos en el año 18 y esa fuente de abastecimiento aún no se necesita. Se necesita para el año 2022. Por esa razón, Proactiva hace un año y medio inició los estudios para definir la nueva fuente de abastecimiento y montar el proyecto para desarrollar esa nueva fuente de abastecimiento. Ese estudio ya está terminado. Estamos complementando una información financiera y yo aspiro que en un mes ya está totalmente completo el estudio y se lo entregaremos al municipio para que empiece la gestión de levantar los recursos para el desarrollo de esa nueva fuente de abastecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué al municipio? Porque en el contrato de concesión están muy claras los cargos financieros a nombre de quién están. Entonces, Proactiva tiene unas responsabilidades y el municipio tiene otras. Proactiva tiene la responsabilidad en el tema de mantenimiento, extensión y reposición de nuevas redes, de redes de acueducto alcantarillado, así como el equipamiento para toda la operación del servicio. Y el municipio tiene a cargo la obligación de disponer de lo que se llaman obras básicas. Por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales que ya está a punto de terminarse en el norte de la ciudad. La PETAR que conocemos. La PETAR. Y la PETAR y la nueva fuente de abastecimiento, entonces, nos indica que se debe desarrollar la conducción desde la toma donde se definió cuál es la fuente, que los estudios dieron que la mejor fuente y la más viable es la copa. Hay que traer una conducción de 18 kilómetros de la copa tunja, hacer una nueva planta de tratamiento en el norte de la ciudad, en el nororiente de la ciudad. Esas son inversiones que ahorita están más o menos arrojando una cifra entre 60 y 70 mil millones de pesos. Estamos hablando de 35, de 30 millones de dólares. Que el municipio tiene que empezar a gestionar con gobierno nacional, con banca multilateral, con apoyo de gobiernos extranjeros. Y ese es un reto grande que, entre otras cosas, va a tener la próxima administración. Ya la próxima administración empieza en el 2016 y al 2022 no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo, estamos de acuerdo. Bueno, se sigue construyendo aquí en Tunja. Vemos edificios bien acuerpaditos, con muy buenos apartamentos. Eso atrae, lógico, mucho más habitante. Tranquilamente, Tunja puede recibirlos y Proactivo puede suministrarles el servicio. Por supuesto, nosotros tenemos capacidad residual en este momento de tratamiento. Estamos totalmente alineados con la visión de desarrollo sostenible y de crecimiento de la ciudad. Tenemos toda la capacidad para recibir el desarrollo inmobiliario que se está presentando en la ciudad, en centros comerciales, en viviendas. Lo hemos hecho hasta ahora. Realmente, desde el año 2008, Tunja ha venido a tener un desarrollo impresionante. Impresionante. Estamos creciendo a más del doble de lo que crece cualquier ciudad capital en Colombia. Nosotros estamos creciendo entre el 4,5% y el 5% anual. Mientras que el país crece 2.1, 2.2%. Entonces, pues hay un buen ambiente en Tunja para el desarrollo de la actividad inmobiliaria. Se ve, tú lo detectas cuando pasas por la ciudad. Y la empresa está al nivel de ese reto. Y estamos en total disponibilidad de atender esas necesidades de la ciudad. Aníbal, hablando de alcantarillado, ¿cómo está Tunja? Bueno. ¿Ya se ha recuperado todo ese alcantarillado viejo que se tuvo en una época, digamos, que se veía cómo se botaba el agua de un momento u otro? Cuando llegamos a la concesión en el año 96, nosotros recibimos unos 250 kilómetros de redes de alcantarillado, de los cuales 16 kilómetros eran bóvedas que están en la parte del cálculo histórico de la ciudad. Que es un sistema bien complejo. El gran reto en alcantarillado, porque el primer reto fue acueducto. Pero a los pocos años de emprender nuestro plan, que se llamó el Plan 24 Horas, que empezó en el 90 y se culminó por completo en el 2000, el contrato de concesión preveía que el tema de alcantarillado se desarrollaría como en el segundo o tercer quinquenio. Y nosotros tomamos la decisión de empezarlo desde el primer quinquenio, desde el final del primer quinquenio. Y esa fue una decisión muy acertada, porque si no hoy tendríamos muchos problemas en el servicio de alcantarillado. Hoy tenemos casi 400 kilómetros de redes de alcantarillado. O sea, debemos... No se ha duplicado, pero sí hemos crecido como un 80%. Pero el gran problema que se encontró, y que aún persiste, digamos, en lo que es la Tunja vieja, es que el sistema es combinado. Es decir, que por el sistema de aguas negras, también discurren las aguas lluvias. Y entonces, cuando llueve, Tunja no es una ciudad donde, digamos, tenga un nivel de precipitaciones muy altas en el año, pero cuando llueve copiosamente, pues los sistemas se colapsan. Nosotros pues hemos venido haciendo un trabajo muy importante en el tema de la separación de las redes. Lo que pasa es que separar las redes, que se encontraron valen muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, lo que hemos hecho es que todas las infraestructuras urbanas nuevas que se desarrollan en Tunja, se les exigen que separen sus aguas lluvias de sus aguas negras. Eso hace que ya hoy tengamos, de los 380 y punta kilómetros de alcantarillado, tengamos más de 100 ya separados y mantenemos los 220 antiguos todavía unificados. Pero bien cuidados. Pero, exactamente, nosotros adquirimos hace tres años un equipo de succión-presión, adquirimos otros equipos, montamos especialmente un área de mantenimiento de alcantarillado, hacemos lavado, nosotros tenemos más de 3.000 estructuras en el sistema de alcantarillado. Estoy hablando de sumideros, manjoles, en fin. El RAS, que es el reglamento técnico del servicio de agua y de alcantarillado, dice que estas estructuras se deben mantener al menos cada dos años. Nosotros lo estamos haciendo una vez cada año, es decir, estamos pasando por todas las estructuras del sistema de alcantarillado en el tema de mantenimiento y limpieza, una vez cada año. Claro, así se evita cualquier problema. Así estamos evitando los problemas. Hay otros problemas que estamos resolviendo con el municipio, porque en la medida en que la ciudad presiona, por ejemplo, para que se pavimenten calles, especialmente en lo que es el sector occidental de la ciudad, Altamira, Kenny de Arriba, San Lázaro, El Triunfo, en la medida que se pavimente, cuando llueve, el agua ya no se queda en la tierra, sino que coge por esas vías como ríos. Como un río, correcto. Y empieza a arrastrar mucho material. Como nos quedó la carrera novena en el centro. Sí, así es. Ampliaron los andenes, no dejaron resumideros y ahora son ríos. Son ríos. Entonces, se traslada mucho material del centro de la ciudad y colapsa estos sistemas. Entonces, hemos venido, repito, en la solución hemos venido trabajando con el municipio de manera muy coordinada para empezar a desarrollar sistemas de drenaje urbano. Entonces, hemos ya hecho varias cosas sobre la avenida Olímpica. Por ejemplo, acá abajo se acabó de instalar un sistema de drenaje que evita que se inunde el barrio Mesopotamia que tradicionalmente se inundaba. Estamos haciendo unas correcciones sobre Altamira para evitar que el agua que llegue allá termine aquí abajo. Porque bajaba todo. Y desarrollamos para el municipio, eso está por fuera de nuestro contrato de concesión, pero por la responsabilidad social que nos implica, desarrollamos unos proyectos muy interesantes para proteger y readecuar el sistema de cárcavas de la ciudad. Porque es que el sistema de cárcavas de la ciudad, esto es muy importante que lo conozcan toda la teleudiencia, era un sistema de drenaje natural. Entonces, el agua llovía, buscaba las cárcavas, y por la cárcava el agüita llegaba al río. Pero resulta que aquí invadimos las cárcavas. Sí. Construimos sobre las cárcavas. Entonces, ese sistema de drenaje se interrumpió. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, Tunja tiene como unas 13 cárcavas muy importantes, empezando desde Suárez hasta la Villaluz en el norte. Y aquí en el oriente tenemos la de los Patriotas, Curubal Manzanares se llama. Y empezamos a desarrollar unos proyectos para ser presentados al ministerio, para empezar a recuperar ese sistema de cárcavas. El primer proyecto por 4.800 millones fue aprobado. Ahí está la cárcava Curubal Manzanares y Villaluz. Y hay otro proyecto que ya está listo y que vamos a presentar para lo que es la cárcava de Suárez. Con esos tres sistemas de cárcavas, el problema del sistema de drenaje se arreglaría muchísimo, evitando los daños que se acercanen sobre el sistema de alcantarillado, los colapsos y los reboces que a veces presentan el sistema de alcantarillado en algunos sitios, afectando a la comunidad. Entonces venimos trabajando con el municipio fuertemente y aspiramos a que, si no, a que este año, porque lo hablé con el alcalde hace dos noches, se pueda licitar, el municipio licite, la primera cárcava que es la de Curubal Manzanares. Bueno, yo paso a otra pregunta porque el tiempo se nos corre. Sucede que, vía internet, por las redes sociales, donde nosotros no la pasamos. Hicimos la pregunta, ¿qué le preguntaría al gerente Proactiva? Sucede que la mayor parte se queja, es que llegan, o se está haciendo una revisión de medidores muy seguido, que luego para cuántos años es cada medidor, o cómo manejan eso. Sí, ese tema es muy sensible. Ciertamente nos trae, ese es un tema que desafortunadamente, hoy por hoy, es el tema que nos genera choque con la comunidad. Y uno no quisiera tener ese choque con la comunidad, todo lo contrario, uno quisiera tener una relación directa, transparente, justa, con nuestros usuarios. En ese camino es que anda proactiva. Pero también tenemos que cumplir la ley. Y en eso es poco, es bien incomprendido por parte de los usuarios, las acciones de proactiva en ese sentido. Claro, esto que platica el bolsillo nos va. Que la ley nos ordena que el aparato de medida que tiene el usuario, debe medir exactamente lo que el usuario consume, ni más ni menos. Resulta que los medidores se descalibran, los medidores se dañan, los medidores sufren desgastes. ¿Por qué? Porque el agua, en determinados momentos, el agua arrastra arenillas. ¿Por qué? Porque los materiales del mismo medidor, porque en un lote, pues es natural que un medidor salga dañado. En fin, por muchas razones. Pero como estamos obligados por ley a garantizarle al usuario que lo que él consume es lo que le medimos, nosotros tenemos que hacer una campaña todo el tiempo, pues eso no es todos los años, eso no es por temporadas, es todo el tiempo, unas campañas de revisión de medidores. Esas campañas se manejan muy sencillo. Nosotros tenemos un sistema de información comercial que tiene unos estándares, cuando hay variaciones muy importantes en el consumo, cuando el medidor ha pasado de 3.000 metros cúbicos de conteo, cuando, en fin, cuando hay unos estándares también por años, por clase, por medidor, cuando se cumplen esos estándares, el sistema le avisa a uno, mire, tiene que ir a tal predio a revisar tal medidor. Y proactiva va al predio, revisa el medidor. Nosotros hemos estructurado, digamos, en la legislación colombiana, para evitar que haya abuso de la posición dominante por parte del prestador de servicios públicos, esto es para todos los servicios, acueducto, alcantarillado, baseo, gas, energía, tiene unas normas, y unas normas muy estrictas en lo que es el debido proceso, y que se le debe garantizar a los usuarios. Entonces, nosotros en ese sentido montamos un laboratorio, lo acreditamos ante la superintendencia, el laboratorio debe garantizar independencia del área comercial, para mantener esa acreditación, y además tiene que tener todos los elementos técnicos que necesita la norma 17.095, con el propósito de que allí en este laboratorio se revise el medidor bajo unos estándares muy estrictos, y si el medidor está bien, se vuelve y se coloca, si el medidor está más, tiene que cambiarlo, ¿sí? Y en eso estamos. La gente se queja, pero le quiero dar el siguiente dato. Tenemos 51.000 usuarios, de esos 51.000 usuarios, al año, nosotros estamos revisando entre 1.700 y 2.100 usuarios, o sea, estamos hablando... ¿Cuántos de esos, así, de esa revisión, tienen que cambiar? Casi el 90%. Ese es el problema, casi el 90%. O sea, ustedes lo levantan y ya saben... No, no sabemos, no sabemos, pero existe una altísima posibilidad que haya que cambiar el medidor. ¿Y cuánto vale un medidor? Ese medidor, mire, ese medidor que tenemos en este momento es el mejor medidor en el país, en el mundo, digo yo, de los mejores medidores en calidad, en el mundo por calidad metrológica, por conservar su calidad metrológica, por durabilidad, por fin. Ese medidor vale en el mercado 160.000 pesos, 150.000 pesos. Nosotros lo estamos comprando al proveedor a 113.000 pesos y esos 113.000 pesos se los trasladamos tal cual al usuario. No le cobramos un peso, todo lo contrario, nos estamos ahí perdiendo un IVA que hay entre la compra y la entrega. Y de pronto la financiación. Y la financiación. O sea, eso va en el recibo. Nosotros lo financiamos. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo para que el golpe, digamos, al usuario, pues es que si me pasara a mí yo también me molesto, pero pues desafortunadamente esas las condiciones. Y esa es la ley. Y esa es la ley. Y esa es la ley. ¿Qué se trata? Ahora, otra cosa. El medidor está garantizado. Si yo compro un medidor hoy y dentro de dos años se me dañan, me lo tienen que cambiar nuevo. Sin pagar un peso. ¿Ese medidor para cuántos años lo venden? Tres años. Tres años. Tres años. La fábrica tiene que garantizarme tres años de calidad metrológica. Si no me garantiza tres años de manera, tiene que cambiar. En cualquier momento dentro de esos tres años me lo tienen que cambiar. Entonces, es muy importante que lo sepan las personas. Y sí, pues son dos mil personas, dos mil usuarios que se incomodan, pero frente al gran volumen de usuarios, cincuenta y un mil, pues es menos del dos por ciento. Dos y medio por ciento. No alcanza de ser ni el dos y medio por ciento. Digamos, el uno por ciento serían cinco mil, el diez por ciento serían cinco mil, son como cinco por ciento. Son como cinco por ciento de personas que se afectan anualmente por el tema del cambio. Mejor es que yo sé que es un tema harto, yo sé que es un tema que molesta a los usuarios, pero desafortunadamente es la ley la que nos obliga a actuar de esa manera. Porque donde usted no la cumpla, ahí sí hay ley que se la aplican a la empresa. Claro, por supuesto. Bueno, dos minutos le robo más. No señor, no ha faltado. La parte social. Usted ha hecho torneos de basketball, torneos de microfútbol con los niños. ¿Qué más se está moviendo por ese lado la parte social? Bueno, Proactiva tiene un plan de responsabilidad social pues muy robusto. Nosotros nos adherimos al pacto mundial, cumplimos con los diez principios que tienen que ver con derechos humanos en general. Tenemos un plan que se desarrolla en tres ámbitos. El social, que lo llamamos gente, el ambiental, que lo llamamos planeta, y el económico, no financiero, que lo llamamos beneficio. En cada uno de esos ejes estratégicos de nuestro plan de responsabilidad tenemos muchas acciones. En el eje social trabajamos en planes hacia nuestros trabajadores, hacia nuestros accionistas, y hacia la comunidad, por supuesto, y hacia nuestros clientes. en el plano ambiental o planeta tenemos muchos programas. Proactiva Tunja fue la primera empresa en certificarse en el sector de acueducto en el sistema de gestión ambiental, en la norma 14.000. Hoy tenemos el, fuimos la primera empresa en integrar los sistemas de calidad de la norma 14, la 9.000 y la 18.000. Tenemos iniciativas como por ejemplo la medición de la huella de carbono, todo este tema de cambio climático y hacemos programas de mitigación y compensación. Tenemos unos programas maravillosos sobre teatinos para la recuperación y el restablecimiento de los equilibrios bióticos del sistema de teatinos. Allá tenemos un trabajo muy interesante que estamos haciendo en este momento. Estamos construyendo un vivero aquí en Tunja para recuperación de árboles. En el tema de beneficio tenemos muchas iniciativas, tenemos una guía ética que nos determina una gobernabilidad y un comportamiento de todos y cada uno de los trabajadores de Proactiva y tenemos varias cosas que hacemos con nuestros contratistas y proveedores haciéndole a ellos extensivos los compromisos en términos de respeto a los derechos humanos. En fin, estamos en este momento certificándonos como una de las primeras 20 empresas en Colombia en obtener el sello de equipares que se refiere a equidad de género. Somos una de las 21 empresas que decidió certificarse en el sistema EFR que es Empresas Familiarmente Responsables y más allá del plan de responsabilidad social desarrollamos muchas iniciativas sociales. Las iniciativas sociales no son parte del plan de responsabilidad pero ayudan por supuesto y soportan el plan de responsabilidad y esas iniciativas sociales tienen que ver con todas las acciones que Proactiva desarrolla en lo cultural y en lo deportivo en la ciudad. Entonces nosotros por ejemplo apoyamos la Semana Santa apoyamos a la sociedad de Nazarenos tenemos un firme compromiso con esa herencia cultural tan importante y religiosa que es la Semana Santa apoyamos el aguinaldo boyacense apoyamos la Semana Internacional de la Cultura desarrollamos eventos deportivos que promuevan el desarrollo de nuestros jóvenes y nuestras jovencitas hacemos la Copa Proyectiva de Fútbol y Baloncesto patrocinamos el deporte en Baloncesto estamos patrocinando en este momento a los dos equipos tanto Águilas como Patriotas tenemos el equipo de ciclismo prejuvenil proactiva que el año pasado cumplió con lujo detalle su calendario este año en sociedad con la Alcaldía Municipal el doctor Fernando Flores que es también una persona con una sensibilidad al deporte y al ciclismo grandísima vamos a hacer este equipo se llama Proactiva Hechos de Verdad y este es un equipo maravilloso de jovencitos porque es solo categoría juvenil y prejuvenil y vamos a participar en muchas en muchas eventos del calendario nacional para esta categoría y seguimos promoviendo acciones y actividades orientadas a nuestros jóvenes y hacia otras personas porque también apoyamos a los ancianos apoyamos a las mujeres casas de familia tenemos una fundación que creamos acá los trabajadores de Proactiva que es la Fundación Gente Social Activa que está padrinando la dotación del centro En Amor a la Primera Infancia que es una cosa muy bella que hizo el municipio pero que necesita muchos recursos entonces estamos haciendo la dotación de ese centro ahorita vamos a empezar con el en el PAS ahí en la calle 16 con carrera con carrera novena ahí en el segundo piso el municipio adecuó una zona muy bonita para el centro de Amor en la Primera Infancia y nosotros estamos apoyando en ese momento dentro de un mes ya vamos a habilitar el centro de desarrollo neurolingüístico creo que se llama de tal manera que hemos muchas cosas nos falta es tiempo para poder seguir conversando pero le agradezco doctor Manuel que nos haya recibido esta visita ojalá fuera más continua porque así podemos mostrarle a nuestra gente en Tunja en Boyacá y a los boyacenses que están en otros en otros países que nos siguen pues que se vea lo que se progresa en la ciudad de mano de Proactiva muchas gracias el minuto para que usted se despida no pues un saludo y como lo dije al inicio de la entrevista mi agradecimiento a ustedes a Orfe y a este esfuerzo que hacen los medios de comunicación en Tunja que yo sé que es una lucha titánica por parte de los medios de comunicación tratar de difundir todo lo que pasa en la ciudad lo positivo lo negativo y pues nosotros siempre con los medios de comunicación estamos muy agradecidos por difundir las noticias de Proactiva sabemos que estamos cumpliendo a cabalidad por supuesto tenemos la convicción con nuestra misión en la ciudad tenemos un compromiso muy grande por Tunja y por sus ciudadanos por los tunjanos y creemos que hemos hecho un aporte muy importante a su desarrollo así que muchas gracias bueno y a ustedes los invitamos para que nos sigan acompañando en la franja de muy buenas tardes nos sigan nos sigan